Restaurante Cevichería, el Maracaná, tiene para ti la más variada carta de potajes marinos, preparados al instante con los productos más frescos de nuestro mar peruano. Ceviche, arroz con mariscos, leche de tigre, rondas marinas y mucho más. Lo podrás disfrutar en Restaurante Cevichería, el Maracaná. Ven con la familia y amigos, la atención es A1. Te esperamos en Caleta de Carquín, reservas al 941435354. No puedes dejar de visitar Restaurante Cevichería, el Maracaná.